Gorta no funcionaba dentro de la cancha y los venezolanos una y otra vez llegaban hasta que Dion y Guerra a los 7 minutos del primer tiempo ponen 1 a 0 para los venezolanos Guerra daba la sorpresa y daba un martillazo en el alma La hora de la rosa va Tortolero así está el capitán, entró y el descuento para Venezuela el gol de Venezuela lo marca el capitán Tortolero Caminatoria Sudamericana, Zavarese el de Metro Star sorprendió a propios extraños al poner en ventaja Quiere para la foto y el recuerdo Duda en él, el arquero venezolano de tiro libre El jugador del Puebla de México nos contaría, se equivocaba Valerio Ricardo acá Sí, se salió a precipitar entre Valerio Increíble lo que desperdició el jugador de Peñarol pero Venezuela sorprende con Rafael Castecín Minuto 10 del segundo tiempo Volvamos a Venezuela donde empatan Venezuela y Bolivia a un tanto así que segundo punto para el conjunto de Venezuela Then en 77 minutos y un slip-up en la defensa de Ecuador Miranda finding el break through finding el back of the net y 1-1 es away It finished up